Virgen de la Salud, oración para pedir un milagro de salud. Virgen María, Madre de la Salud, Bienaventurada, Purísima y Siempre Virgen Madre de Dios, Milagrosa, Tierna y Compasiva, que siempre proteges a los que te honran, y auxilias con presteza y generosamente a los que te invocamos con fe. Tu Hijo Divino te encargó que fueras también Madre de todos los hombres. Desde entonces, con admirable fidelidad y con inagotable bondad, has estado presente en nuestras vidas, en cada uno de tus hijos, en nuestros sufrimientos y pesares, en nuestros padecimientos y enfermedades, pues eres nuestra medianera ante Dios, y no dejas de pedir para que seamos ayudados. Querida Señora, dulce esperanza de los hombres, Tú conoces nuestros padecimientos, sabes en cada momento lo que necesitamos, por ello te suplico, te ruego por mi salud. Si es para pedir por la sanación de otra persona, decir ahora su nombre. Toda mi confianza está en Ti, Madre mía. Me entrego en Tus manos, en Ti dejo mi confianza. Bendita Virgen de la Salud, milagrosa y poderosa, escucha mi ardiente súplica, yo alabaré para siempre la bondad de tu corazón. Alivia mis dolores, dame fuerza y ánimo. Madre, te pido con fervor que me ayudes a sanar. No me abandones, Divina Señora de la Salud, cúbreme con tu manto, dirige tu mirada hacia mí. Sé que el tesoro de gracias que tienes y que, con amor y entrega de ramas sobre tus hijos, es inagotable, es perfecto, es maravilloso. Y que tu poder sobre Dios Todopoderoso es ilimitado. Sé que puedes obrar el milagro que necesito. Por ello te suplico con todo mi ser, pidas para mí o para la gracia de la salud, de la sanación de mi cuerpo, mi perfecta sanidad. Y haz que puedas sobrellevar mis sufrimientos con fortaleza y paciencia, con fe y esperanza. Te ruego tu protección todos los días de mi vida. Haz que lleguen a mí momentos de serenidad. Dame fuerzas para superar todas las adversidades. Dirígeme, encamíname, ampárame, envuélveme con tu manto y líbrame de todo mal. Implora para mí la misericordia del Señor. Que todos los enfermos encontremos remedio. Haz por último, mi buena señora, que el Señor nos conceda la gracia, que por tu mediación pedimos en esta oración, si es para su mayor gloria. Y que, habiendo confesado a Jesucristo aquí en la tierra, merezcamos con el auxilio de su gracia, confesarlo entre los bienaventurados, en medio de la dulzura del cielo. Te lo pido, oh milagrosa Virgen de la salud, en el nombre de tu divino Hijo, mi único Señor y amado de Redentor, así sea. A continuación rezamos a la Virgen María, siete Avemarías, un Padre Nuestro y un Gloria. La oración y los rezos lo hacemos durante nueve días seguidos. Hora de corazón, depositando tu esperanza y confianza en la muy milagrosa asistencia de Nuestra Señora de la Salud. A través de ella, y contando siempre con los auxilios que presta Dios, se han obtenido numerosos milagros. La oración se puede hacer para sí mismo o para pedir la sanación de un familiar, un amigo o cualquier otra persona que no goce de salud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.